Los chicos hicieron dos tipos de preguntas. Como todo chico curioso, hace preguntas personales, primero. Y después, ¿qué tiene que ver con su actividad? ¿Quieren saber dónde nació, cuántos años tiene y cuándo es su cumpleaños? Muy bien. Bueno, yo la fui en San Sebastián, que es una ciudad pequeñita en el País Vasco, en el norte de España, casi en la frontera entre España y Francia. Pero bueno, soy una mezcla de todas las posibilidades hispánicas, porque mi padre era andaluz, mi padre era de Granada, mi madre era madrileña, la madre de mi madre, mi abuela, nació en Buenos Aires, y además tengo otra abuela también, y ascendientes catalanes, porque ahí viene la apellida de San Sebastián. De modo que, bueno, como esos perros que son de mil razas, yo tengo a mil, soy mestizo de muchas, de todas las posibilidades, o muchas de las posibilidades hispánicas. Y nací un 21 de junio, que es el día que acaba la primavera y empieza el verano, hoy, el solsticio de verano, el 21 de junio. De modo que también estoy así a caballo, entre el verano y la primavera, de dos estaciones. Y hace la friolera de 64 años, porque eso ya no lo puedo repetir. Me gustaría que fuera menos, pero no. ¿Cómo está compuesta su familia? ¿Tiene hijos? Bueno, tengo un hijo, un hijo amador, que es al que le dediqué el ética para amador y política para amador, jugando un poco con el título de la obra de Aristóteles, ética para Nicómaco, Nicómaco era el hijo de Aristóteles. Bueno, yo lo llamé a mi obra, ética para amador y política para amador. Bueno, ya mi hijo ya también tiene 34 años largos, de modo que ya vive su vida. ¿A qué edad escribió su primer libro? ¿Cuál fue? Bueno, empecé a escribir muy temprano porque me gustaba mucho leer. Yo me considero ante todo lector, y lo que más me gusta en el mundo es leer. Y si por leer pagasen, yo no hubiera hecho otra cosa más que leer en toda mi vida, más que sería ahora millonario. Pero, bueno, como hay que trabajar también, pues trabajé en algo que tenía que ver con lo que leía, con la lectura. Yo escribía desde cuentecitos y novelitas pequeñas con mis hermanos y con mis amigos, desde muy pequeño, pero el primer libro lo publiqué, se llama Agilismo y Acción, lo publiqué en el año 1970, o sea que ya hace bastante. Ese fue mi primer libro. Yo tenía cuando lo escribí 22 años. ¿Cuáles son sus libros favoritos? Ay, pues me alegro de que haya muchos, ¿no? Me gustan muchas novelas, me gustan novelas de Stevenson, como La isla del tesoro, por ejemplo. Me gustan mucho Moby Dick, que es uno de los libros que más veces he leído a lo largo de mi vida. Y luego ya me gustan, dentro del terreno de la filosofía, de la dedicación a la que he puesto más trabajo en mi vida, pues me gustan los diálogos de Platón o la ética de Espinosa. ¿Conocí a Argentina? ¿Qué le gusta del país? Bueno, sí, me gusta Argentina porque hace casi 30 años que vengo seguido a Argentina, primero solo a Buenos Aires, luego he recorrido ya buena parte de Argentina, desde Patagonia hasta Misiones. Y bueno, pues me gustan muchas cosas. Me gusta el paisaje, me gusta la gente, me gusta la afición que tienen a las carreras de caballos, que son muy burreros como yo, que son muy burreros. Y bueno, creo que es uno de los lugares en que me he encontrado... En cuanto llevo 4 o 5 días ya no me acuerdo que estoy lejos de casa, ya me parece otra vez que estoy integrado en la vida social. ¿Qué hace en un día común? Ay, procuro no tener muchos días comunes porque me aburro. Bueno, no, yo mi vida normalmente me la paso leyendo, leyendo mucho y escribiendo un poco. Y también viendo ahora me gusta mucho, a mí me gusta mucho el cine, me gustan mucho las películas, veo películas clásicas, películas modernas, me gustan series de la televisión y en fin, ahora tengo más tiempo y me dedico bastante a ver, a ver si... ¿A qué edad se interesó por la filosofía? ¿Existe un ideal, una edad ideal para ser filósofo? No, yo creo que... Bueno, yo me interesé por la filosofía en el sentido profesional, un poco por casualidad. A mí lo que me gustaba era literatura. Yo quería estudiar literatura, mi padre era notario, toda la familia así había decidido que yo tenía que ser abogado y estudiar Derecho y tal, cosa que me aburría hasta decir basta. Y yo lo que quería era estudiar algo relacionado con la literatura. Me gustaba la literatura, los cuentos, las novelas. Pero cuando yo empecé a hacer la carrera de filosofía y letras, no había todavía una especialidad destinada a literatura. Eso vino después. Si la hubiera habido, yo eso es lo que hubiera hecho. Pero no la había en aquel momento. Y entonces, bueno, yo elegí filosofía porque también había leído bastantes a filósofos, a Bertrand Russell, a Nietzsche, y me parecía que ahí podía haber también una cosa que me interesara. Pero yo creo que no hay una edad, hombre, lo que pasa es que la filosofía tiene niveles para cada momento. Es decir, no hay una edad para empezar a la filosofía, pero claro, hay una edad para leer la fenomenología del espíritu de Hegel, que no se puede leer a cualquiera edad. Yo creo que todavía no he llegado a la edad suficiente para leerlo, pero estoy esperando a ver si llego y puedo leerlo. Bueno, con esta respuesta he contestado unas cuantas preguntas de los chicos. Bueno, señor, sabemos que es un gran lector. ¿Qué otros géneros lee? ¿Cuáles son sus trachadidos? A mí lo que más me gusta son las novelas de aventuras, las novelas publiciacas, lo que llaman literatura popular, los cuentos. Yo soy muy aficionado a los cuentos porque me parece que siempre que las novelas son un poco largas. Entonces me gustan los cuentos. Pero bueno, yo la novela, la novela en el sentido más argumental del término, es lo que más me gusta. Y también me gustan los autores que están a caballo, a medio camino, entre la reflexión, la filosofía y la literatura. Por ejemplo, Borges, mi afición a Borges vino porque él es el actor, digamos, que mejor ha sabido estar a caballo entre filosofía y literatura. Entonces eso me gustó mucho. Bueno, mire, este me la alcanzaron recién recortadito así con cero. ¿Qué fue lo que, y uno chiquitito, chiquitito ese, ¿qué fue lo que lo motivó a escribir? Es que no sabía hacer ninguna otra cosa. He aprovechado mis incapacidades para todo lo demás. Yo no sabía, bueno, por no saber, no he llegado nunca a saber montar en bicicleta. No sabía prácticamente hacer nada. Casi todas las cosas que hacían los niños, jugar al fútbol, montar en bicicleta, todo lo que hacían los demás, a mí me salía mal. Y entonces después descubrí que yo escribir, pues sí que escribía bien y que, por lo menos, me arreglaba bastante bien escribiendo. Entonces lo hice porque, pues bueno, gracias a eso, gracias a que algo me salía bien, me dediqué a ello. Bueno, acá una pregunta curiosa. Un filósofo, ¿trabaja solo o en equipo? No, yo primero, yo no soy un filósofo. Yo soy un profesor de filosofía, nada más. Filósofo era Spinoza o Hegel. Yo no soy un filósofo. Y los filósofos, los grandes filósofos, han trabajado siempre en equipo. Es decir, Sócrates no se quedaba en su casa y luego salía y decía, eh, mirad, os voy a contar lo que he descubierto. No, no. Él salía a la calle y preguntaba cosas a la gente. Y entre lo que la gente le decía y lo que él contestaba, iba saliendo la filosofía. La filosofía no es una sabiduría que nadie puede tener solo. Es una sabiduría que tienes que sacar y compartir con los demás. Por eso es una sabiduría ciudadana. La sabiduría nace en el ágora, en la plaza pública, ¿no? Con los demás. ¿Qué cambió en la filosofía en los últimos años? Bueno, no es que haya cambiado en ese sentido. La filosofía siempre ha ido cambiando porque siempre ha ido reflexionando sobre el mundo. Y el mundo cambia. Es decir, no puede haber, en la época de Aristóteles no podía haber una reflexión sobre energía nuclear porque no había energía nuclear. Después apareció la energía nuclear y entonces la filosofía reflexionó sobre ella. La filosofía reflexiona sobre lo que hay. Viene después a reflexionar sobre lo que hay, sobre lo que pasa, sobre lo que somos. Por eso decía Hegel que es como la lechuza que vuela cuando ya ha acabado el día y empiezan las sombras de la noche, entonces es cuando la lechuza echa a volar. Porque es una ave nocturna. Pero la filosofía también echa a volar cuando ya han pasado las cosas. Para reflexionar sobre lo que ha pasado y sobre lo que nosotros hemos hecho o nos ha pasado dentro de eso. Acá tenemos preguntas de escuelas que nos visitan. ¿A qué se refiere el autor cuando considera que el dinero es una felicidad abstracta? Bueno, eso lo decía un filósofo alemán del siglo XIX, Arthur Schopenhauer. Decía que el dinero es una felicidad abstracta porque no es una felicidad que esté concretada en nada. O sea, hasta que no compramos algo, el dinero no se convierte en felicidad. Tenerlo en el bolsillo no produce felicidad. O sea, es una cosa abstracta. Pensamos, qué bien que tengo dinero y me podré comprar esto, lo otro. Entonces, se mantiene la abstracción y luego empieza a darnos algo parecido, que no suele ser la felicidad nunca, pero algún tipo de contento cuando lo invertimos. Hasta que no lo hemos gastado, el dinero no significa nada. Y cuando lo hemos gastado, ya tampoco significa nada. Con lo cual, es una vía corta. Bueno, también contesto muchas de las preguntas que acá los chicos presentan. ¿Está escribiendo un nuevo libro? Estoy escribiendo un libro, lo que no sé si es nuevo. A lo mejor es otro de los que ya escribí. No, sí, estoy escribiendo algo ficción, algo con algunos cuentos, no sé. Pero bueno, sin prístico. ¿En qué se inspiró, pensó, al escribir Criaturas del Aire? Eso fue, me ofrecieron una colaboración en una revista que acababa de empezar a salir en España. Y yo tenía que hacer una colaboración como de unos cuatro o cinco folios. Entonces pensé en hacer personajes famosos de la literatura que a mí me hubieran gustado. Tarzana, Sherlock Holmes, personajes de la literatura. Pero en vez de ponerlos en su contexto, pues que ellos contaran su vida y que su vida no fuera igual que la que sabíamos, sino diferente. Entonces, pues mira, algo distinto a la vida de ellos que conocíamos a través de los libros donde aparecían. Y eso fue, ese fue el juego. Bueno, acá en la escuela se interesó, los chicos se interesaron mucho por Ética para Amador. Quieren saber cuál fue el motivo de escribir ese libro. Como en muchos casos el motivo fue que me propusieron escribir ese libro. Yo había un pensador inglés de comienzos de, vamos, de finales del siglo XX, Isaías Berlín, que decía, yo soy como los taxis, solo voy cuando me llaman. Bueno, pues yo soy un poco también como los taxis, que voy cuando me llaman y me proponen cosas. De hecho, cuando empezó la democracia en España, se introdujo la asignatura de Ética como alternativa a la asignatura obligatoria de la religión que existía y que ha existido durante mucho tiempo. Y entonces la Ética pues era una posibilidad que no había todavía libros, no había textos. Y algunos amigos, en concreto una amiga mía que daba clase en un instituto de Barcelona, me dijo, hombre, si tuvieras escribir algo que fue interesante, que ayudara a los chicos y que así escribí. Entonces, yo, mi hijo tenía 15 años entonces y bueno, pues, por eso se llamó Ética para Amador y yo lo escribí pensando que estaba hablando con él, para no ponerme demasiado solemne. ¿Cómo siente la relación profesor-Jóvenes? Bueno, es una relación que ha sido toda mi vida, le voy a decir. Yo creo que he sido un buen profesor porque soy bastante ignorante. Y los ignorantes somos mejores profesores que los otros. Yo los he conocido muchos sabios en mi vida y amigos mucho más sabios que yo, que eran muy malos profesores porque no entendían la ignorancia de los demás. Es decir, eran tan sabios que creían que la gente fingía no saber, que lo hacía a propósito, que se impacientaban y no les interesa nada. Bueno, nosotros somos, yo como de alguna manera estoy más próximo a la ignorancia de los demás y me imagino muy bien lo que ignoran y entonces creo que se lo puedo explicar. Creo que estar próximo a la ignorancia de los otros es el primer paso para ser un buen profesor.